Música Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas como lo está haciendo durante este año así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de Carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo como visita guiada consta de recorrer las siete salas, la sala histórica fundacional donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad luego la galería de intendentes, su sala de autoridades donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh que fue una muestra muy visitada y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas doce etarias de la vida, edades, ¿no? que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín donde se exponen una importante colección de armas que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de Carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona. Y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo cuando viene pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el ejército argentino, bueno, además por el Estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo.